Gracias a los amigos de Wanky's Traducciones Grabando este hermoso conciente virtual Amigos y amigas, ¡escuchan! Recordamos Disfruta de lo bueno, goza de lo bueno Diana Peña y su grupo Morena, mi gratitud Ay, 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 aunque me encanta tu pecho Ay, 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 morena Así que de mí te alejes Ay, 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 ay Ya entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Así que de mí te alejes Ay, 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 ay Ya entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Ay, ay, morena ¡Fuartes Producciones! Ay, 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 oh Ay, 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 y entre lágrimas deshecho Ay, 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 morena Así que de mí te alejes Ay, 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 y entre lágrimas deshecho Ay, 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 morena Con las producciones, la promotora más joven del Perú Por salón, si toco dos Como así que haces el pasito en el escenario Ah, 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 comiendo cintura, ah, comiendo cadera, ah, ah, cintura, cintura Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Ya que pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos justo no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Ya que pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Yo que pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Ese pasito es el sal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! Para la gente hermosa del sur Porque todo lo que hicimos justo no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Yo que pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Yo que pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Góstalo! ¡Góstalo! ¡Fáigalo! ¡Buena noche a todo el Perú y al mundo! ¡Güenguis! ¡Promocciones! ¡Cómo están la gente del norte! ¡Fiura! La gente que está conectada aquí en Fiura ¡Saludos! Toda la gente que está conectada aquí en Fiura ¡Y la gente es Fiura, la gente es Fiura, la gente es Fiura!